Aquí traigo la guitarra y el amor ¡Ey! Porque esta mañana no me voy a festejar Ella piensa que me va a matar el dolor Se equivoca porque me voy a saparantear Que suerte viene esa cara a dar el sabor Que se entreguen con la rata de capital Ahí que le traigo, yo quiero que un millonavero Yo le digo, a no tener un pañero Y quiero algo bueno para mí Se fue y no hay que voy a morir Ven, no ven, que ven, pues a divertirme Ya ven, y aquí esto no se cree Por eso que voy a botar la vida Porque no la tengo, no tengo justina Toda la que quieran que ven Te invulcamos y sé cómo es la movida Llámanme, compadre, ¿cómo es que? Como se calma y se ven, calma o salvo bien Llámanme, compadre, ¿cómo es que? Como se calma y se calma y se calma o salvo bien Por eso que voy a botar la vida Porque no la tengo, no tengo justina Toda la que quieran que ven Diga, ¿cómo quieres y sé cómo es la movida? Brincando, 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 brincando Arriba, arriba, arriba Esto es... ¡Oh! ¡Carazón! ¡Groso de la Colombia! ¡Únicos! ¡Exclusivos! ¡Ay! ¡Eh! ¡Aquí no se va a quedar en sí! ¡Eh! 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 que voy a gozar la vida porque no la tengo como tira toda la que quiera que ver tira la cara si se come la movilidad ¡Baila!